Música Voceros y voceras de radios, televisoras y periodiscos comunitarios del Estado Mérida Se reunieron en Ejido, municipio Campoelías, para celebrar la quinta asamblea del Consejo Estadal de Comunicación Popular David Berríos Este encuentro sirvió para revisar y discutir temas legales, formativos y organizativos relativos a la comunicación popular Para hablar del Consejo Estadal tendremos que hacer un poco de historia, rapidito Mérida ha sido pionero en materia de organización de la comunicación alternativa y comunitaria, comunicación popular Hace años se dio una iniciativa que fue conformar a la red interactiva de radiodifusión comunitaria del Estado Mérida Y bueno, en aquel momento aglutinamos a gran cantidad de iniciativas que habían en distintos pueblos de la geografía emeritense Pero que por distintas razones, que con el correr del tiempo y propia de las organizaciones, pues fue decayendo Y aunado a eso, pues hubo algunas pérdidas hasta físicas de quienes ayudaron a impulsar la comunicación popular Esto sufría David cuando llamamos a una reunión y de 20, 30 emisoras venían 10 Decía, no puede ser, llegará el momento en que algún día nos vamos a reunir 60, 80, 100 personas que están en los medios Pero bueno, nosotros nos planteamos una meta desde el año pasado en tratar de rescatar lo que es la comunicación popular en Mérida Nos hemos dado cuenta como ha ido tomando fuerza el músculo que se ha organizado de la comunicación alternativa y comunitaria Yo creo que ahora sí vamos a ser una voz que se va a escuchar, que va a sonar en las distintas instancias A nivel regional, a nivel nacional, a nivel local Este espacio de hoy sirvió para consolidar definitivamente esa agrupación, ese aglutinamiento de tantas iniciativas O de tantos medios que hay a lo largo de toda la geografía merideña Y al mismo tiempo sirvió para hacer un homenaje a uno de los grandes impulsores e ideólogos De lo que fue la comunicación o de lo que es la comunicación alternativa y comunitaria Como es el camarada David de Maro Berrío Juárez ¿Por qué David Berrío? Bueno, David Berrío fue el impulsor de los periódicos comunitarios y estudiantiles en el estado de Mérida David creo yo que dejó un legado, un legado que de alguna manera tenemos que darlo a conocer David, habían momentos en que prefería dejar a su familia para irse a un pueblo a dar un taller de periodismo comunitario Por decir algo O habían momentos en que decía, yo este fin de semana en vez de dedicárselo a mi esposa Me voy a un liceo a dar un taller de periodismo estudiantil La idea del Consejo Estatal de Comunicación en primer lugar es aglutinar a todos los colectivos Que hacen comunicación popular, alternativa, comunitaria Lo que proponemos como línea maestra es el fortalecimiento de esa comunicación Que podamos enseñar, que podamos compartir Que quienes tienen mayor experiencia que nosotros puedan poner al servicio de los colectivos Esa experiencia en materia comunicacional Porque es que el gran problema de los medios comunitarios es el contenido Yo creo que tenemos mucho que dar Yo creo que al Consejo Estatal de Comunicación Popular Puedo aportarle algunas herramientas fundamentales para que puedan avanzar en lo que es la parte de contenidos Por ejemplo, sería muy difícil que el Consejo de Comunicación Popular empiece a dar los talleres de noticieros estudiantiles Para que los chamos se involucren en las radios Eso no es difícil Sería muy difícil buscar a los coordinadores de comunicación de los consejos comunales Y darles un taller de noticieros comunitarios para que ellos se apropien de la radio y hagan su noticiero Si en las comunidades se producen noticias todos los días y a cada momento Noticias que no son tratadas en los medios comerciales La radio comercial no le interesa lo que hace la comunidad La radio, la prensa escrita comercial no le interesa las cosas buenas que hace la comunidad Le interesa por supuesto las cosas malas Entonces desde el Consejo Estatal de Comunicación Popular Yo creo que si podemos aportar algunos elementos que nos van permitiendo Que la gente se vaya incorporando a la radio Para que la radio deje de ser una radio solitaria Y se convierta en verdad en una radio comunitaria Gracias por ver el video